Yo soy muy responsable a la hora de vertir mis criterios, por lo general, en la prensa. Yo estoy de acuerdo, creo que es la décima o no sé cuántas veces lo he dicho, que estoy de acuerdo en que se haga un análisis de la reducción de los asambleístas para la próxima gestión. Partamos de ese punto. Ahora, hay que revisar el tema del estatuto, hay que generar un nuevo proyecto de ley, habrá que ver cuál es el conducto más conveniente, administrativo y legal que permita conseguir aquello. Pero que no se convierta esa versión en una cortina de humo para distraer a la población. Que no digan que algunos asambleístas no quieren reducirse el número para la próxima gestión. Yo conversé con la mayoría de los asambleístas y todos estamos de acuerdo. Pero no solo estamos de acuerdo con que se reduja el número de asambleístas. Estamos de acuerdo con que se haga un análisis desde el ámbito nacional. ¿Cuántos diputados hay? ¿Cuántos senadores hay? ¿Cuántos concejales municipales hay? ¿Cuántos asambleístas regionales hay en la región del Chaco? ¿Cuántos asambleístas departamentales hay? ¿Y cuántos son los necesarios? A partir de ahí tenemos que hacer un análisis y en función a eso tomar una determinación que contribuya y que sobre todo se asemeje a la realidad económica que tiene nuestro departamento. Hay un proyecto de ley presentado por colegas asambleístas. Estamos dándole el curso correspondiente que es derivarlo a las comisiones y a partir de ahí veremos qué sucede. Ahora, repito, todos estamos de acuerdo que hay que revisar el número de asambleístas para la próxima gestión. ¿Pero es necesario reformar el estatuto? Por supuesto que sí. Hay que reformar el estatuto. Como te decía también, ver un proyecto de ley. Habrá que analizar cuál es el camino o el conducto correcto que nos va a permitir conseguir aquello. Reitero que no sea una vendida de humo para distraer a la población, sino que sea algo real con total objetividad, donde que no sea un motivo de enfrentarnos entre el resto de las provincias que componemos al departamento, sino que sea un motivo en el cual podamos de manera consensuada ver la cantidad de los números correctos de asambleístas para que el ente legislativo funcione. ¿Cuál es el curso que debe seguir el proyecto?